Música Han pasado casi 3 meses desde la trágica muerte de Mac Miller y es justo ahora que sus fans hicieron un gran descubrimiento acerca de la vida privada del famoso rapero él tenía una cuenta secreta en Instagram, que por cierto ya no es tan secreta por eso hoy te presentamos Mac Miller, descubren su cuenta secreta en Instagram el ex novio de Ariana Grande tenía una cuenta alterna donde se hacía llamar Lars lo que le permitía pasar desapercibido en julio del 2017 la cuenta secreta de Miller reveló que había conseguido 50 seguidores una drástica diferencia a los millones de seguidores de su cuenta oficial Mac Miller en la cuenta alterna de Mac Miller, o más bien Lars, tenía un acento surfista californiano y ahí se encargaba de subir videos divertidos donde mostraba su habilidad para fumar y hacía diferentes trucos de Babe para sus seguidores parece un poco difícil de creer que un artista con la fama de Mac Miller tuviera una cuenta secreta y nunca nadie se hubiese dado cuenta de ello la última publicación de él data de septiembre del 2017 por lo que es curioso que hasta ahora haya salido a la luz pero esta no fue la única vez que Miller usó un alias en su vida a lo largo de su carrera también estrenó música bajo los seudónimos de Lucien Althomas, Larry Fisherman y Larry Lovestain y este tampoco fue el único flashback que recibieron los fans esta semana Spotify recientemente estrenó dos temas que Miller grabó antes de morir a pesar de que Mac Miller ya no se encuentra entre nosotros sus videos siendo otra persona totalmente diferente se quedaron ahí en esa cuenta de Instagram que nadie conocía para hacernos reír como si nunca se hubiera ido ¿Y tú qué opinas sobre esta cuenta secreta que tenía el rapero? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video